Hola, soy Frank Rivera. Bienvenidos a nuestro décimo primer programa de Fototeca Universitaria. Esta es la segunda parte de esa amplia colección de imágenes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Rafael Eliodoro Valle nació en Tegucigalpa un 3 de julio de 1891. Murió en México un 29 de julio de 1959. Fue un escritor hondureño que realizó destacados estudios en el campo de la historia y la literatura. Sus padres fueron Felipe Valle y Doña Ángela Hernández. En 1907 llega a México, país que se convertiría en su segunda patria. Ahí vivió cerca de 50 años para estudiar en la Escuela Normal de Tacuba, becado por el gobierno mexicano. Es nombrado en 1922 por José Vasconcelos, jefe del Departamento de Bibliotecas y director de publicaciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Mientras tanto, se dedica a estudiar en la Universidad Nacional de México, donde consigue los grados de maestro y doctor en historia. Esta primera imagen corresponde a Rafael Eliodoro Valle, la cual dedica al escritor hondureño Celio Murillo Soto en 1948. Valle fue de los que vivió muchos años en México, país que adoptó como su segunda patria y en la cual se dedicó a escribir, haciendo casi siempre en sus obras, una relación entre Honduras y la nación azteca. Ahora les mostramos otra imagen de Rafael Eliodoro Valle, pero en esta ocasión cuando era aún muy joven y en la misma lo podemos apreciar rodeado de sus amigos. En la imagen no se explica quiénes eran los caballeros que aparecen junto a él. En esta otra fotografía que fue tomada en 1914 vemos a Rafael Eliodoro Valle al centro de la imagen sentado con sus compañeros de generación. Aquí lo podemos observar siendo muy joven, Óscar Acosta, quien fue escritor, crítico literario, político y diplomático hondureño junto a Rafael Eliodoro Valle en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Perú, en 1952. Es importante señalar que Acosta inició su recorrido por el mundo del periodismo en Perú y cultivó diversas formas artísticas literarias. Esta imagen corresponde a la boda de Rafael Eliodoro Valle con la señorita Laura Álvarez, quien fuera su primera esposa. Este acontecimiento se celebró por todo lo alto en la Ciudad de México en 1938. A México llega en 1907 a estudiar en la Escuela Normal de Tacuba y de ahí nace ese amor y sentimiento por esta nación que lo lleva a vivir 50 años hasta sus últimos días. Eliódoro Valle también vivió en Perú, país al que llegó en 1924 invitado a la conmemoración del centenario de la Batalla de Ayacucho. En 1941 contrae segundas nupcias con la peruana Emilia Romero, a la cual corresponde esta imagen. En Perú fue condecorado con la Orden del Sol. Aquí lo vemos entrado en años de partiendo junto a su esposa Emilia de Valle y Paca Navas de Miralda, una escritora hondureña que destacó a principios del siglo XX con obras como Barro de 1951 y Ritmos Criollo de 1947. En esta otra imagen podemos apreciar a Rafael Eleodoro Valle y su esposa Emilia departiendo con funcionarios de la Biblioteca del Congreso en Washington. En 1949 es nombrado embajador de Honduras en Estados Unidos hasta 1956, periodo en el cual funda la Asociación del Ateneo Americano. Esta fotografía fue tomada en Veracruz, México en 1924 y en la misma podemos observar a Rafael Eleodoro Valle de Brazos Cruzados y José de Jesús Núñez y Domínguez con Salvador Díaz Mirón antes de que éste partiera hacia Perú. La fotografía fue tomada en México, Distrito Federal. En esta imagen que fue tomada en 1933 podemos observar a Rafael Eleodoro Valle junto a Rafael Aguilar y Santillán, un geógrafo y naturista mexicano, profesor de minerología y geología. Fue miembro fundador de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Aquí podemos observar a Rafael Eleodoro Valle entrevistando al escritor norteamericano Waldo David Frank en la Ciudad de México en 1937. Esta imagen tiene un punto muy interesante y es que Valle está acompañado de un joven poeta que con el pasar de los años se convertiría en toda una eminencia de las letras. Se trata del gran Octavio Paz, quien en 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura. Esta otra fotografía fue tomada un 29 de octubre de 1948, siempre en México, y es de una cena en el Hotel Majestic, cuando Rafael Eleodoro Valle recibió el grado de doctor en Ciencias Históricas de la UNAM. Al fondo observamos a Alberto María Carreño, Emilia Romero de Valle, Federico Gómez de Orozco y Rafael Eleodoro Valle. Al frente aparece Leopoldo Sea, entre otros. Ahora les mostramos esta imagen de Rafael Eleodoro Valle, quien lee el poema Perfil de Atahualpa en la ceremonia organizada con motivo del cuarto centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1933. Rafael Eleodoro Valle aparece en esta imagen junto a Juan Marinelo, un político y notable intelectual cubano, doctor en Derecho Civil y en Derecho Público, poeta y brillante ensayista, junto a Andrés Enestrosa, quien fuera un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, bibliógrafo, historiador y periodista México. Es momento de hacer una pausa. Al retornar continuaremos este recorrido por la vida de Rafael Eleodoro Valle. Ya regresamos. El cielo rojo del bombardeo, la tierra tiembla, se quema el viento, la calle sola pidiendo ayuda, la esquina rota come basura. Y el mundo es frágil como ese niño que mira tierno hacia algún futuro y el mundo es duro como la piedra que rompe el vidrio aunque no la escucho. Oigo una voz de niña pidiendo calor, pasaba la muerte la niña llorando, el silencio explotó. Que nada es tuyo, que todo es mío, que nada es nuestro, que de ninguno, que nada es cierto, que todo es turbio, que tiembla el aire, que quema el frío, que la esperanza con cuentacotas, que nunca es tarde, que no está rota para cambiarlo, para mover nuestro mundo duro, buscar lo tierno, buscar lo bueno, que queda mucho. Salvar la vida, salvar la vida, salvar la vida, salvar la vida, salvar la entera, vivirla toda, sentirla buena. Oigo una voz de niña pidiendo calor, pasaba la muerte la niña llorando, el silencio explotó. Crear un ambiente de tolerancia Frente a estas actitudes de intolerancia, lo primero es darnos cuenta, y lo segundo es reaccionar. ¿Cómo? Usar un lenguaje sin prejuicios raciales, étnicos y de sexo. Promover la igualdad entre las personas. Entablar relaciones sociales basadas en el respeto mutuo. Propiciar oportunidades iguales para la participación de minorías, hombres y mujeres. Respetar las culturas y las lenguas minoritarias. Respetar la dignidad humana y los derechos de todas las personas. Respetar el derecho de todos de practicar una religión. Buscar juntos la solución de problemas y trabajar por metas en común. Sin tolerancia, la paz no es posible. Gracias por seguir con nosotros en Fototeca Universitaria, hoy que conocemos un poco sobre la vida de Rafael Eliodoro Valle. Según los registros de la Fototeca de la UNAH, esta imagen fue tomada en Tegucigalpa y en ella aparece Alfonso Tejas Sabre, quien en ese tiempo se desempeñaba como embajador de México en Honduras, Mr. Barclay, quien era el embajador de Estados Unidos en Honduras, y a la derecha nuestro escritor Rafael Eliodoro Valle. Aquí podemos observar a Valle junto a un buen grupo de colegas, entre ellos Nicolás Guillén, un poeta, periodista y activista político de origen cubano, que aparece con la mano metida en la bolsa de su saco. Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturización en lo que denominó el color cubano, ni negro ni blanco, mestizo, rasgo definitivo de toda Latinoamérica. Esta imagen ya la habíamos comentado en otra emisión de Fototeca Universitaria y es sobre una reunión de exiliados políticos hondureños en México en 1945 durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino. En ella aparece Rafael Eliodoro Valle al centro de la mesa. Ahora les mostramos una foto de la madurez de Rafael Eliodoro Valle cuando vivía en México. Esta otra fotografía fue tomada en Washington en 1951 y en la misma aparecen Rafael Eliodoro Valle, quien para entonces era el embajador de Honduras en Estados Unidos, J. Edgardo Valenzuela, quien era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, y Dean Atchison, quien era el secretario de Estado de Estados Unidos. Fueron varios los reconocimientos que se le entregaron a Valle durante su vida. Esta es la presea Mary Morse Cabot, en la que fue condecorado por la estadounidense Universidad de Columbia en 1940. También fue condecorado en Perú con la Orden del Sol y en México se le hace uno de los más grandes reconocimientos, aunque de manera póstuma, con la Orden del Águila Azteca. Esta es la foto de la portada de la revista cubana Social, donde Rafael Eliodoro Valle prestaba una importante colaboración. El diario El Universal y El Excélsior son dos diarios mexicanos en los que también Valle colaboró con sus escritos durante muchos años, destacándose en estos en su faceta como periodista, además de ensayista, historiador, poeta, bibliógrafo y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta imagen corresponde a un retrato al óleo de Rafael Eliodoro Valle realizado por el artista Ruiz Matute. Esta otra imagen de Rafael Eliodoro Valle fue realizada por un artista conocido solo como J. Bermúdez en Estados Unidos en 1959. El 23 de septiembre de 2008 se lleva a cabo en México una conferencia sobre la obra de Rafael Eliodoro Valle y en ella participa el intelectual de origen hondureño Óscar Acosta. Esta es la foto del cartel que anunciaba dicho evento que contó con la participación de destacados conferencistas. A continuación les presentamos una serie de fotografías en las que se muestran cartas enviadas a Eliodoro Valle por varios de sus amigos. En ellas expresan su gratitud y admiración por su desempeño en el mundo de las letras y las enseñanzas. Nuevamente hacemos una pausa, al retornar estaremos mostrándoles más imágenes de Rafael Eliodoro Valle. Ya volvemos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima seco? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo? Y conmigo soñó ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia La que me tuvo en sus brazos y me vio crecer Son mi familia Son ellos los que me quieren y los quiero yo Somos familia ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima seco? ¿Quién es? ¿Quién es? Evitemos actitudes intolerantes La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras Estos son algunos síntomas de intolerancia Usar un lenguaje despectivo Burlarse de otros Crearnos prejuicios Usar estereotipos Culpar a otros Discriminar a personas diferentes Ignorar a alguien Intimidar Hostigar Reprimir No respetar símbolos y cultos Negar el acceso a la participación a personas o grupos Segregar a personas de diferente raza, sexo o religión Sin tolerancia, la paz no es posible Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria Retomamos este bloque contándoles que esta imagen que aparece corresponde a la primera edición del poemario Contigo Escrito por Rafael Eliodoro Valle Y que se imprime en México en 1943 Casi todas sus obras se publican en esta patria a la que adoptó como su segundo hogar Y en el que vivió cerca de 50 años de su vida Flor de Mesoamérica es un libro que Eliodoro Valle logra que se lo patrocine el Ministerio de Cultura de El Salvador en 1955 Esta imagen corresponde a la primera edición de ese libro Santiago en América se edita en 1946 en México, Distrito Federal Visión del Perú Visión del Perú fue otro libro que Rafael Eliodoro Valle edita en México en 1943 Además fue también editado en 1973 La siguiente son otras imágenes de portadas de libros escritos por Rafael Eliodoro Valle Quien siempre pensó en Honduras, aunque estuviera en otro país En muchos de ellos hace una correlación y comparación entre México y Honduras Nuevamente hacemos otra pausa Al retornar continuamos por la vida de Rafael Eliodoro Valle Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria En esta última parte del programa continuamos mostrándoles fotografías de las portadas de los libros escritos por Rafael Eliodoro Valle Este autógrafo de Rafael Eliodoro Valle fue realizado en 1956 En el mismo hace una dedicatoria muy especial a uno de sus amigos Aquí tenemos otra fotografía que nos muestra otro autógrafo de Rafael Eliodoro Valle Este tiene fecha de 1925 Esta es la foto de la portada del primer libro escrito por Rafael Eliodoro Valle El mismo fue editado en México en 1911 Y se titula El Rosal del Hermitano Recuerde que la mayor parte de su labor literaria se desarrolló en México O país al que amaba con predilección Y el cual a su turno le consideraba como uno de sus hijos Hasta el punto que el presidente Adolfo López Mateos Haciéndose intérprete del sentimiento nacional Le concedió a título póstumo por vez primera en la historia mexicana A una persona no nacida en el país La Orden del Águila Azteca Deja el ilustre hondureño o fuera de muchos trabajos menores Importantes libros y ensayos Les recordamos que todas las fotografías que han podido Y podrán apreciar en este programa Están en la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Además podrán encontrar otra gran cantidad de imágenes Que la máxima casa de estudios del país Ha logrado obtener con mucho esfuerzo Ustedes pueden encontrar estas y otras fotografías En la siguiente dirección electrónica www.fototeca.una.edu.hn Soy Francio Rivera Nos vemos en la próxima